Estamos de vuelta aquí en Noticieros Cable R.B. Estamos con el ingeniero Oscar Bautista Villegas. Nos dice que lo hizo hace cosa de 10 días. Han pasado muchas cosas en 10 días. Han iniciado las campañas locales, se han sumado ya a ellas. Y bueno, pues tiene un recorrido por todos los municipios del Distrito 03. Es Oscar Bautista Villegas, abanderado del Verde, Morena y el PT. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Gilberto. Un gusto saludarte esta mañana y saludar a toda la gente que nos vea en su casita. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. ¿Campaña? Andamos puestos. ¿Descanso, pues? 56 días de campaña. Ajá. El día de hoy quiero platicarte que hace dos días acompañamos a la próxima presidenta de México, a la doctora Claudia Cheinbaum, que no es nuestra candidata de la coalición para que sigamos haciendo historia. Morena, Verde, PT.A. Valles. Un excelente evento. Y bueno, yo quiero transmitir lo que yo observé, vi, que tenemos que buscar la unidad entre todos en la zona media. Tenemos que buscar la unidad entre el Verde, Morena, PT. Y sin duda, quiero dejar aquí en la mesa de análisis los compromisos que la propia doctora ha hecho con San Luis Potosí. Terminar la carretera Ébano-Tampico, que es muy importante, que es una carretera de suma importancia para todos los potosinos, para toda la gente del centro del país. Va a ampliarse la carretera Querétaro-Matehuala-Saltillo a cuatro carriles. Es una autopista muy importante que le va a dar flujo vehicular, que nos va a permitir transitar, que le va a permitir a la gente de San Luis Potosí hacer más corto la distancia entre San Luis Querétaro-Saltillo-Matehuala. Y bueno, también tema muy importante de la doctora Claudia Cheinban es la construcción de vivienda para la gente que no tiene vivienda. Antes de, otra cosa, también muy importante, la carretera de Valles hasta Huejutla. Ah, no la va a terminar, ya dijo que le va a seguir. Bueno, a Tamazuchal es un hecho, pero de Tamazuchal a Huejutla. Le va a dar continuidad a Tamazuchal a Huejutla para poder tener ese circuito con la huasteca hidalguense, con la huasteca veracruzana, y sin duda es una vía rápida al DF, a la Ciudad de México. Muy importante. Buena esa. Vivienda, vivienda para la gente que más lo necesita. Se van a mantener todos los programas sociales, la pensión del bienestar para todos los adultos mayores, el apoyo para la gente con discapacidad, el apoyo Sembrando Vida se le va a dar mayor auge. Vamos a checar qué municipios del tercer distrito están ejerciendo estos recursos y qué vamos a hacer para que todo lo ejerzan, para que todos los agricultores reciban el apoyo económico del programa Sembrando Vida. Vamos a luchar para que se mantenga el programa de Jóvenes Construyendo Tu Futuro. Vamos a ayudarles para que tengan capital semilla al término del año, en lugar de que se dediquen a otras cosas que puedan generar su propio empleo, su propia empresa, que generen el empleo de ellos, y un empleo más o dos de la gente de su colonia y de su comunidad. Son cosas muy importantes. Pero algo que yo veo esencial es que vamos a mejorar el tema de la atención médica, que vamos a mejorar la entrega de medicamentos, y que vamos a mejorar que todos los potosinos, potosinas, tengan los estudios de laboratorio cuando así lo necesiten. Vamos a ayudar mucho en este tema. Ya lo dijo quien va a ser la presidenta de México, la doctora Claudia Cheinban, se va a hacer las farmacias del bienestar para tener a la mano, al momento, al instante, los medicamentos que las y los potosinos estemos necesitando. Bueno, y estas propuestas que ha tomado como suyas, ingeniero, surgen de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Cómo usted, que ha estado tantos años en esto, cómo analiza estas nuevas políticas públicas del país? ¿A las cuales usted se ha sumado? Mira, yo te quiero platicar. Yo llevo 420 visitas domiciliarias hasta hoy. En cada visita la gente te plantea lo que necesita, lo que quiere o requiere para mejorar sus condiciones de vida. Y hoy estamos encuadrados en la coalición para que sigamos haciendo historia donde está Morena, donde está Morena, donde está el verde, donde está el verde y está PT. Lógicamente que tenemos que encuadrar todas nuestras propuestas. Yo quiero decirte que la doctora Claudia envió 100 propuestas para poder trabajar por la presidencia de la República. Esta es muy importante, la atención médica y la atención de todos los medicamentos. Otro tema muy importante va a ser cómo poder participar los tres órdenes de gobierno para cambiar la estrategia de la seguridad pública. ¿Cómo le vamos a garantizar a la gente de Río Verde, de Ciudad Fernández, de toda la zona media de San Luis Potosí, que él pueda caminar por sus calles, por su colonia, pueda caminar por las carreteras federales y estatales sin tener ningún temor, ninguna duda, a que sea asaltado, a que sea lastimado, a que sea privado de su libertad, a que le sea quitado su patrimonio. Vamos a trabajar en esa estrategia para mejorar la seguridad pública que hoy tenemos. Hay una propuesta también muy clara de Claudia, el tema de votar por los ministros de la Corte, por los jueces. ¿Eso qué opina usted? ¿Sí cree que impacta en la seguridad eso? Mira, yo creo que son propuestas que ha hecho la doctora a mano alzada, como lo comentó en Valles, para poder a un referéndum de todos los magistrados, de todos los ministros, de los integrantes del INE, que sea el pueblo el que decida quiénes deben de ser nuestros propios magistrados y quiénes deben de integrar el nuevo Instituto Nacional Electoral. Yo creo que esto lo va a lograr la doctora, porque recordemos que hoy lo que más se pelea es que tengamos senadores, y yo quiero aprovechar la mañana para decirle a toda la gente de este distrito, de la zona media de Río Verde, de San Ciro de Acosta, de Lagunillas, de Villajuares, Cerritos, donde quiera que nos estén viendo, que la mejor propuesta para el Senado de la República es la licenciada Ruth González Silva, una mujer probada que le sabía el tema, que ya estuvo dos años y medio en el gobierno a través del DIF estatal, realizando acciones, mejorando las condiciones de vida, y hoy le tenemos que dar un gran espacio a la licenciada Ruth González Silva. Sí, que por cierto, ayer hubo ahí una pequeña... Fricción, son fricciones. Yo creo que es tanto el ánimo... Es cierto, en la Huasteca es más fricción, en la zona media parece que van... Vamos bien. ...caminando, ¿no? Mira, yo ayer acompañé a mi compañero y amigo, Rodolfo Loredo, que va a ser presidente municipal en Fernández, lo acompañé, y mi discurso fue dirigido a que mantengamos la unidad, a que sumemos voluntades, a que el Verde, Morena y PT vamos en una coalición. Si mantenemos la unidad, vamos a lograr la meta y el objetivo, que es ganar el 2 de junio. No nos podemos friccionar. Hay dos candidatas, yo lo dije ayer muy claro, una candidata que es muy buena, que yo admiro y aprecio, pero hay otra que es mejor, que ya fue aprobada, que realizó trabajos en el DIF estatal, que es una mujer incansable, que le sabe al tema, y es lo que necesita San Luis Potosí, y esa es la licenciada Ruth González Silva. Nosotros vamos a tener que ser coayugantes para evitar las fricciones en Río Verde, en Ciudad Fernández, en San Siro de Acosta, en Lagunillas, en Villajuares, Cerritos, Guadalcázar, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Santa María del Río. Pero ¿en cuántos municipios tiene usted tendría ese conflicto? En muy pocos, ¿no? No, son varios, son varios. San Siro de Acosta van por separado, pero Río Verde y Fernández, pues van juntos. Sí, pero recuerda que también aquí hay gente que es un fanático de Morena y que sin duda tenemos que ir caminando con ellos para poder hacer que el día 2 de junio logremos la meta y el objetivo. ¿Cuál es la meta real de nosotros? La meta real es apoyar y respaldar a la doctora Claudia Chainman para que sea presidenta de México. Esa es la realidad de todos nosotros. Apoyar a Ruth González para que sea senadora de la República. Es una extraordinaria madre de familia, es una mujer. Ha recorrido ya todos los 58 municipios. Lleva propuestas. Es una mujer sencilla que le ha agradado, que yo siento que va a arrasar en todo el estado de San Luis Potosí por su carisma, por su capacidad, por sus propuestas y porque todos estamos sumados con ella para que logre el escaño en el Senado de la República. Y en esta ocasión yo quiero hablar de mi distrito pues para que le vaya bien a la zona media, para que le vaya bien a Río Verde, a Ciudad Fernández, a San Siro, Lagunillas, Villacuares, Cerritos, Guadalcázar, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Santa María del Río, Villa de Reyes y Tierra Nueva. Nos tiene que ir bien a todos nosotros. Así es. En Río Verde ¿lo hemos visto con los demás candidatos? Yo he andado caminando solo porque mi agenda no me ha permitido acompañar, pero voy a trabajar. Estamos pidiendo 5 de 5. 5 de 5. 5 de 5. Yo quiero agradecerle mucho a mi amigo Gumaro Verdín. Pero si va a ir a los eventos de Río Verde. Vamos a ir a todos. A donde nos inviten vamos a ir. A donde me inviten yo estoy puesto. Nomás que yo traigo una agenda, un ejemplo y acompaño a la próxima senadora de la República, la licenciada Ruth, a tres eventos. Vamos con los artesanos de Santa María del Río. Vamos a un evento masivo en Santa María del Río y luego estamos en Tierra Nueva el día de hoy. Mañana voy a caminar colonias todo el día a caminar, tocar puertas a lograr convencer y a ganarme el cariño de todos los habitantes de la zona urbana de Río Verde porque sin duda hay que trabajar de todos los días. Te digo, estamos ya a 56 días de la campaña federal. Yo quiero comentarte que fue un exitazo el arranque de campaña en Guadalcázar con mi amigo Gumaro Berdín, un eventazo de más de casi 5 mil gentes. Sucedió lo mismo en Villa de Reyes con mi amigo Ismael Hernández que es un candidato que la gente quiere, que la gente acepta, que la gente ve como una gran persona. Quieren darle continuidad al desarrollo de Villa de Reyes y ahí mi amigo Ismael Hernández más de 7 mil gentes en el arranque de campaña. Estuvo la próxima senadora de la República, la licenciada Ruth González Silva, estuvo tu servidor Oscar Bautista, candidato a diputado federal, César Lara como candidato a diputado local y lo mismo pasó en Santa María del Río. Ahí en Santa María Arcelia Morales hizo un eventazo también, la acompañamos. Hasta legítimo estuvo, ¿no? No, estuvo legítimo. Pero hasta se pasaron de... Yo creo que lo que se regó se hizo mal porque... Se hizo baile al final, pues. Se hizo un bailazo. Había acabado el... Ya había acabado el meeting político y Arcelia y tu servidor y César habíamos terminado... Oiga, pero con ese evento se acabó el tope de campaña o qué o ese le contó a usted o a quién le contó el baile. No, no sé quién lo haga pavado, era un grupo de paisanos que habían apoyado ahí a la candidata presidenta, nosotros nomás lo que hicimos fue presentarnos. Presentarnos. Oiga, ¿cómo anda eso de los gastos de campaña? De que gasten de más. Fíjate que yo estoy haciendo lo correcto, ando en un vehículo económico, anda tu servidor, un chofer y se acabó. Así ando yo caminando por los 13 municipios del estado de San Luis Potosí y también quiero felicitar a Rodolfo Loredo aprovechando la oportunidad porque hizo un arranque espectacular. Allí fue mi hija Zaira Icela que me representó. Pero ayer estuvo en un evento también. Ayer lo acompañé a dos eventos, muy buenos eventos. Quiero también saludar a su esposa de Rodolfo, a toda la familia de Rodolfo porque yo creo que esta es una gran oportunidad. Rodolfo ha luchado durante 12 años de su vida para poder lograr ser presidente municipal en Ciudad Fernández. Hoy están las condiciones dadas. Hay que ayudarlo, hay que buscar la unidad entre Morena, Verde y PT para que Rodolfo Loredo sea presidente municipal en Ciudad Fernández. Y quiero felicitar al contador Pereira allá en San Cielo de Acosta que arrancó campaña. Ahí estuvo mi compañero de fórmula, Rodrigo Castillo Verástiguel Rorro, ahí el Rorro me hizo favor de estar en ese arranque y yo le agradezco mucho al Rorro en Villayalgo también muy contento. Pero también en San Ciro diga de Alicia Castillo. Ah, no, no, también quiero decir que... Nos enojan andamos diciendo que hasta querían tomarnos las instalaciones por el video este de que ella quería ser presidenta pues para arreglar su casa. Bueno, yo creo que ahí se malinterpretó porque su casa es San Ciro. Sí, ¿no? Es lo que quiso dar a entender. Así es. Bueno, para que la mencione no se vayan a molestar a esos seguidores. No, no, para nada. Yo le quiero agradecer mucho a Iván Cruz que estuvo en Villahidalgo acompañando a Alba Cristal que es nuestra candidata, una mujer chapa. Adelante, vamos a ganar ahí Villahidalgo. Yo ya hice campaña a pie en Villa Diarista. Voy a regresar a Villa Diarista el día 2. El día 2 vamos a estar en Villa Diarista en un evento con jóvenes a partir de las 4 de la tarde. Salón Pancho Villa. Vamos a regresar a Derramaderos, a un eventazo con la gente de Derramaderos. Vamos a estar en otras localidades ahí mismo en Villa Diarista. Saludo a toda la gente de Villa Diarista que nos está apoyando, que nos está respaldando y esto nos da mucho gusto porque hay una gran respuesta, Gilberto. Claro. Gran respuesta. Oye, Ingeniero, para terminar, nos da mucha tristeza que nadie se haya animado a fomentar un debate entre los tres candidatos. Fíjate que no hubo oportunidad. ¿Se hubiera aceptado? No, yo siempre acepto. ¿O todavía tiene tiempo no de aceptar? Mira, yo creo que si el INE lo autoriza, lo regula, con mucho gusto yo no tengo ningún inconveniente. Quiero platicarte que el de mayor experiencia soy yo. El que regreso y cumple los compromisos se llama Oscar Bautista Villegas. Ya tuvimos el ejemplo de un diputado que no regresó golondrino que vino y pidió el voto y que no le cumplió a nadie. Pero pues eran sus mismos partidos. No, no, no. Anteriormente no era el mismo partido. Éramos diferentes. Yo hoy estoy en un partido que viene a cumplirle a la gente. Ya le está cumpliendo quien gobierna San Luis Potosí, nuestro amigo el gobernador Ricardo Gallardo ha estado cumpliendo todos los compromisos a lo largo y ancho de San Luis Potosí. Hoy yo estoy con el verde Morena PT y tenemos que reconocer que hay fallas en la vida que nadie no es perfecto pero quien tuvo la oportunidad y se le dio el voto mayoritario no regresó a su distrito. Le duela a quien le duela. Sé que muchos medios jalaron con él pero bueno, les quedó mal. Yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa. Yo sí regreso. No sé si alusión a nosotros. Yo sí regreso. Yo cumplo un ejemplo. Pueden checar toda la infraestructura educativa. Oye, pero dicen que esa fue el mejor trabajo que pudo haber hecho para usted. Pues mira, creo que es mi manager. Yo ando caminando muy a gusto. Hoy la gente sabe que si cumplo. Un ejemplo que te quiero platicar. Toda la infraestructura educativa de la zona centro de Río Verde fue gracias a la gestión de Óscar Bautista Villegas. ¿La qué, perdón? La parte de la infraestructura, los techados de muchas escuelas primarias. Ah, las escuelas, sí. Ha sido de tu amigo Óscar Bautista. Grandes obras que hicimos en el Puente del Carmen, suministro de agua, drenaje, pavimento. Óscar intervino cuando fue presidente municipal Alejandro García. Obras importantes como el colector de aguas residuales en el refri, les costó un peso a la gente. gestor del diputado federal. ¿Y hay memoria de la gente? Yo creo que sí tiene memoria porque nos han apoyado. A mí me han apoyado y me han respaldado mucho la gente de la zona rural y urbana de Río Verde y Ciudad Fernández. Y ahora que vamos con el tema de la vivienda para todos ellos, pues yo creo que con mayor razón. Saluda a toda la gente de La Ribera. Ahí me tocó ser gestor para la rehabilitación de su camino. Un hermoso camino. El camino de entrada a Ciudad Fernández por la Pepsi fue también una gestión de tu servidor. Es calle Morelos. No, Mineros. ¿Esa se llama? ¿Cómo se llama en la calle Alfredo? Sí, Morelos. ¿Morelos? Una que quedó estampada, ¿no? Esa, esa mero. Y luego hay un ejemplo, tenemos una de las escuelas de mayor tradición en Fernández en la cabecera, la Zenón Fernández. Tu servidor le llevó el techado hermoso. Así es. Otra de Naciones Unidas. Hay mucho que platicar. Mucho que platicar, pero ahí te va. Pero ya aparece informe de gobierno. No, 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 lo dejo nada más porque hubo un candidato que anteriormente muchos medios ayudaron, ganó y ni un vaso le trajo de agua a mi gente. A mi gente. Lastimó a la juventud, no les cumplió, los dejó en total abandono. Y sobre todo por el tema de la desconfianza en los políticos. Pues ahí está. Ahora voy a entrar al tema y yo creo que la gente no nos debemos de equivocarnos para apostarle. Más bien al viejo por conocido que al nuevo por conocer. Y quiero aprovechar toda la oportunidad a todos los paisanos de Houston, a mi amigo Tony Hernández que es originario de Ocampo. Es un gran amigo. Gracias, Tony, por todo tu apoyo. Él es originario de San Nicolás Tolentino y de Houston. Le aplaudo y le admiro todo lo que hace por su pueblo. A Saúl Palomares, originario de La Noria aquí en Ciudad Fernández. A Cirilo Guerrero, a Emilio López de Alabama, a nuestra muy querida Borreguita que tenga todo el éxito del día de hoy y como siempre, siempre ha estado sumado con nosotros. A nuestro amigo Cuauhtémoc Ávila de Lagunillas, a don Alfonso Sánchez, a nuestro amigo Alejo Olvera, López Castillo, José Luis Hernández El Mofle. Muchas gracias, por todos los que nos ayuden y por su pueblo, por su tierra, que no se olviden de ellos. Y bueno, agradecer también a mi amigo Francisco Mata de Cerrito, es un gran amigo, un gran paisano, un hijo de él trabaja en el consulado allá en Houston, les envío mi abrazo, mi respeto y admiración. ¿Cómo se llama él? Es hijo de Francisco Mata. Sí, cómo no. Él trabaja y cualquier cosa, muy activo. porque te voy a platicar qué pasa. Hemos hecho grandes amigos en Estados Unidos porque yo siempre he respetado y admirado lo que ellos hacen por su pueblo. Hoy tenemos una gran cantidad de grupos, de paisanos que están en Estados Unidos y que mandan lana para hacer obras en La Loma, en El Jabalí, en San Diego, en San José del Tapanco, en Plazuela. Cualquier comunidad que tú vas en Angostura, cualquier comunidad que tú vas, ves cómo han embellecido sus plazas principales los paisanos. Yo les admiro, les respeto y les aplaudo. Gracias a todos ellos porque no se han olvidado de donde dejaron enterrado su propio ombligo. Su propio ombligo. Ingeniero, suerte en su camino. Muy agradecido, 420 visitas domiciliarias. Malas de hoy. Malas de hoy. Vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir tocando corazones y mañana estamos ahí en La Gabriel Martínez. Un saludo a todos los habitantes de La Gabriel Martínez. Mañana vamos a andar tocando puertas y el corazón de mucha gente para que el 2 de junio regálale 5 al verde. Regálale 5 al verde. Buen día, muchas gracias. Es el candidato a la Diputación Federal Oscar Bautista. Como siempre, mucho gusto. Verde, Morena, PT. Bueno, a la gente. Bueno, yo también uno, también vota. Claro, también va a ser parte esencial en esta votación.